lo que se acuerde, yo le voy a ir poquito a poquito como si fuera un recorrido de su vida y ya usted nos va a ir diciendo toda la información, muchos años muchos años, la verdad por sus 57 años no, júntalos y son ya más de un siglo y un bien júntalos y son más del siglo y medio el castor, como se llama ahí el castor era de dónde de Gómez gracias gracias excelente bueno, pues vamos a empezar la entrevista ya estoy a punto de arrancar ¿qué falta Lupe? no, nada ¿tudo bien? me acuerdo, David David Montemayor de La Brabata antes de iniciar la entrevista David, he entrevistado a Pepe Hernández he entrevistado a muchos músicos Chuyo Scott, Luis González ya músico viejo de los Guerreros de Nuevo León he entrevistado a Liceo Robles Salomón Robles ahorita me platica un tema también de los apellidos porque usted se pide a Reyes ahorita me platica un poquito del tema ¿por qué le dice? porque a él también le llaman Primo vaya a ver que le dice Primo Liceo bueno vamos a iniciar la entrevista estoy con el señor Guadalupe Reyes señor Lupe Reyes gracias por venir aquí a La Brabata la última catedral de la música norteña la última estamos aquí grabando en esta ocasión me invitó a Pilo Elizondo aquí a este emblemático lugar la cantina El Pilos Bar ¿cómo estás Lupe? pues bien gracias David David Montemayor David Montemayor digo gracias muchas gracias por la invitación gracias a Pilo que aquí estamos con él verdad y nos da mucho gusto estar contigo aquí en La Brabata verdad claro que sí así es nosotros veníamos de General Terán Nuevo León somos los rancheros de Terán desde General Terán Nuevo León sí rancheros de Terán primero Guadalupe Reyes quisiera conversar con su nombre completo usted se llama Guadalupe Reyes Gómez Gómez ¿tiene segundo nombre? no, nomás Guadalupe Guadalupe Reyes Guadalupe Reyes cuénteme de su padre su papá ¿cómo se llamaba? Julián Reyes Julián Reyes ¿y su madre? mi madre se llamaba Natalia Gómez Treviño en paz descansen los dos en paz descansen ambos su padre Julián ¿era músico? no, mi padre no era músico sí le gustaba la música pero él no no se dedicó a la música ¿a qué se dedicaba su señor padre? él en el rancho en el rancho perfecto este ¿usted nace en qué año señor? en 1943 ¿en el 43? rancho El Chiclán rancho El Chiclán municipio de General Terán General Terán perfecto Lupe sí Lupe platíqueme un poquito de tus inicios ¿cómo fue tu infancia? pues bueno este es que yo tenía tenía porque ya fallecieron también unos tíos que eran músicos era el dueto Cartablanca de hace años para atrás dueto Cartablanca Juan Peña y Luz Peña Luz Peña medio hermano de mi amado ok y Daniel Gómez Daniel Gómez que era de ser él era hermano de mi amado y esos ellos me inducieron a que y a mí me gustaba la música y mi padre me compró una curión cuando yo estaba mediano y empecé y empecé a sacar pies pero la dejaba y por días y no la agarraba pero como quiera después la tuve que agarrar ¿verdad? Oye Lupe ese dueto que usted menciona en sus tíos dueto Cartablanca ¿no era el que entró Cornelio Reina o es otro? Sí, Juan uno de ellos el de la acordeón grabó con Cornelio ¿con Cornelio verdad? en Cadillac el dueto Cartablanca Luz y Juan y allá en Reynosa estaban ellos ok y luego pues se separaron también entró Cornelio con Ramón Ayala y ya Juan Peña seguía ahí con su grupo el dueto Cartablanca Juan Peña y Luz se fue con otro grupo ya de Reynosa perfecto el Apido Reyes ¿no tiene algo que ver con Salomón Reyes los madrugadores? Sí, como no somos primos somos parientes son parientes sí Salomón todos Eliseo Eliseo Reyes también Willy todos todos los muchachos hermanos de ellos son de la gente de nosotros ok cuando usted estaba joven ¿cuál fue su primer oficio que usted haría en su juventud? ¿sí estudió algo de escuela? muy poquito más del tercer año tercer año en el rancho ¿y lo tuvo que trabajar? sí tuvimos que trabajar porque en el rancho es puro trabajo era puro trabajo pues hay que trabajar ¿no? sí pues en la labor y a cuidar las cabras animales y todo eso todo eso y luego ya pues me fui a de chofer con un camión acá a la derecha de Jiménez y luego ahí anduve trabajando en varias partes luego me fui a a Reynosa y luego mis tíos me lucieron que tocara y empecé a agarrar la acordeón otra vez Lupe ¿tuve usted hermanos? ocho hermanos y seis hermanas o sea fueron dos varones o sea usted y su hermano y las demás mujeres no ocho hermanos al revés ocho hermanos y seis mujeres ah ok o sea son ocho más seis son catorce ah caray son demasiados todos sencillos oiga Lupe y ¿cuántos de ahí músicos? ni uno ni uno más que usted no más yo usted fue la oveja negra y yo soy el mayor de todos ok entonces ¿cómo a qué edad usted empezaría ya dentro de la música? ¿qué instrumento? desde muy mediano tocaba yo así en lugarcito a señores que andaban tomando y todo eso pero ya el primer baile que toqué yo que me acuerdo fue un 30 de abril de 1966 66 en la 100 del Gran Genal ahí ahí usted tocaba empezó tocando hace 57 años que fue el primer baile que toqué ya y luego en bodas ya me fui ahí tocando en bodas y todo eso ¿ahí estaba de bajo sexto este Macario mi compadre Macario Reyes y en paz descanse mi compadre él y yo tocamos ese baile y Héctor Moya con el Tololoche Tololoche ¿qué música tocaban se acuerda? pues así canciones polquitas redobas guapangos de todos y corridos también la gente pedía muchos corridos mucho corrido ok usted llegó a conocer a Los Alegres pues ya ves que es un heterán también pues bueno como no los fui a conocer allá a Estados Unidos porque ya luego este ellos ya para cuando yo llegué a General Terán este ya se habían ido para Reynosa y luego se van al otro lado pero luego tuvimos el gusto y la dicha de alternar con ellos como dos semanas juntos órale entonces digamos que usted empezó en la música ya más tarde ¿no? porque usted nació en el 44 y dice que en el 66 usted empezaría usted empezaría como de 20 años ¿no? 20 tantos sí desde entonces tocaba como le digo así esporádicamente sí y luego ya entonces el primer baile por eso le digo el primer baile que toqué que ya se animó ya me animé y nomás mi compadre Macario y otro y un terlochista Héctor Moya Héctor Moya sin sonido y sin nada no había sonido en ese tiempo no hay sonido no y se juntaba mucha gente porque los ranchos estaban llenos de gente oiga y cómo eran los bailes si se podía bailar porque mucha gente ¿no? sí pues no se llenaba de bailadoras y todo eso y con poquito audio y como no había ruido ni nada pues la corión y el bajo como que así me contaba Pula Espinosa que usaba mucho la bocina Ratson como la escuela como un cono sí exacto es la que usaban antes la colgaban en un mesquite sí y ahí de perdido se vieron las puras voces ¿verdad? sí qué bonitos recuerdos así es oiga Lupe entonces después de con Macario ya armaría usted su agrupación Rancho de Terán sí entonces empezamos vino Abraham Díaz de Guadalupe La Joya y grabamos el primer disco él llegó yo siempre desde que estaba en el rancho dije si un día hago un grupo le voy a poner Los Rancheros de Terán Rancheros de Terán pero este cuando íbamos a Abraham iba a grabar Don Lupe Prado el de los hermanos Prado era el director artístico en discos norteño y no quiso que le pusieran el nombre le pusimos Lupe y Abraham Lupe y Abraham grabamos un LP sí en eso en ese digo en ese disco grabamos La Troquita Donizá La Troquita que todavía hasta la fecha nos la piden donde quiera bastante ese disco está bueno ese dueto unas cosas muy jóvenes sí teníamos unos 22 años y luego ya empezamos nomás que duramos un año y luego mi compadre Beto Briceño y otros dos muchachos hicimos el grupo ya de cuatro ¿verdad? completito ya completo y luego ahí nos vimos otro año y luego mi compadre Jacobo y yo después nos juntamos y andamos como 25 años juntos también ok entonces discos norteño o normex era de los Prado o de Lupe Prado nada más no era de los hermanos Prado hermanos Prado de Poncho Villagómez antes de ser Arnulfo Blanco antes de ser discos bravo me imagino sí antes de ser discos eran discos norteños norteños ok y también por ahí vi un disco de usted con un disco Cerro la Silla ah sí del profesor Ernesto Tiguerina ándale para descanse también también eso después lo grabamos mi compadre Beto Briceño y yo ok también jovencitos sí y en ese disco que usted grabaría con Abraham pues está la de la de Arnulfo Blanco ella me dijo que no ella me dijo que no exactamente también también usted también ahí dice que compuso una canción que se llama Borracho de Pena ah sí ya se me olvidó ya se me olvidó esta hora que estaba con usted López Reyes y este y también la arrepentida la arrepentida esa es un señor de Congregación Calles Felipe de Ángeles un corrido clásico de la Revolución y también la troquita como usted me comenta un tema muy bonito también y como no bueno ya mucho después este ya se llama Ranchero de Terán ya el grupo oficialmente sí nomás Abraham lo pusimos Lupe de Abraham y después volví a hacer el grupo de los Rancheros de Terán con la disquera Coco Loco después grabamos con Coco Loco y aquí grabamos también con don con don Basilio Villarreal de Descanse grabamos un sencillo también Coco Loco de quién era Coco Loco era don José de la Cerda de aquí de Monterrey además estaba en Houston Texas ok ok sí porque yo no la conocía esa disquera sí ya estaba sí en Houston y con esa disquera usted graba yo también soy de Terán sí grabamos ese es el corrido de Terán anduvo en primeros lugares en el estadio de California en varias estaciones muy diferente a la de Carlos y José ya que ustedes lo tocaban a ritmo polca sí a ritmo polca y este Carlos y José balseada balseada ¿quién fue primero ustedes o Carlos y José? mi compadre Carlos me lo dieron a mí primero me lo dio el señor don Reginaldo Polanco que fue el que compuso la troquita y compuso el chivero y compuso el corrido de Terán yo también soy de Terán yo también soy de Terán es un ha sido como le dijera la palabra que traemos todos los teranenses yo también soy de Terán yo también ah dice humilde de corazón no de corazón yo también soy alegre de corazón sí hay una página que nos sigue mucho se llama así alegre de corazón yo también soy de Terán una página de Facebook que nos da mucho like un saludo para ellos Ander sí como no no sé quién la administra pero le mando un saludo cordial que vean estos videos sí seguro que sí como no le mandamos un saludo oiga también usted compuso una canción que se llama Playa de Cancún ¿verdad? ah sí también una cumbia una cumbia oiga pero ¿por qué Playa de Cancún si no era tan famosa en aquellos años? sí pero desde entonces la hice la canción y ahora la queremos volver a grabar porque ahorita está muy en alto ¿verdad? la Playa de Cancún sí claro porque yo mucha gente bueno en aquellos tiempos estaba la de Veracruz San Pico ¿cómo se llama? Acapulco Acapulco pero Cancún nadie lo pelaba en aquellos tiempos hasta ahorita que ya llegó la inversión privada está bonita la cumbia ya la oye usted sí ya la escuché es una cumbia pero le iba a preguntar ¿se inspiró porque fue a Cancún o porque? no no porque oí no conozco más que a Terán Monterrey aquí no me traen pero vengo perdido ok ok no que chulada entonces este también por ahí me contaron que también usted perteneció con Carlos y José anduve dos años y medio con ellos después de que grabamos a Bran y yo me invitaron a mí con el bass pero le dije con padre le dije pues yo el bass ni le sé nada no como quiera de verdad lo seguí anduve dos años y medio con ellos ok y luego me salió otra vez y hice mi grupo porque pues ahí con ellos no como le dijera era nomás un elemento sí pues es que era el dueto Carlos y José sí el dueto Carlos y José y fíjese que curiosamente casi no muestran los músicos yo nada más llegué a ver si no es que me mostraron la fotografía que usted aparecía pero yo nada más veía estaba antes el talayo ¿no? en el bass un tiempo el talayo no después de mi después de usted cuando se salió cuando ellos empezó Don Julio Espinosa ándale perdón Julio Espinosa y luego cuando salió Don Julio entre ellos ese Julio también anduvo con Los Alegres sí anduvo con Los Alegres ándale y luego con Los Cadetes con Los Cadetes fíjese que un buen bajista que mucha gente no lo ubica pero están las portadas sí exactamente Julio Espinosa también anduvo Javier Ríos en el bajo en el Carlos y José en el bass también se me hace también el señor Juan Ríos su padre en el contrabajo cuando se llamaban los luceros de Terán luceros de Terán y luego Don Lucio Palacios Lucio Palacios que también dejó una escuela que bailaba sí cuando yo me salí entró Lucio sí que él se puede ver en las películas que sale ahí tocando que se mueve así bailando muy caritmático Lucio sí cómo no ok un travieso un travieso ¿por qué lo dice? ¿se acordó de algo? sí ok entonces por ahí también usted comentó que le gusta mucho la música tejana qué tan tejano es usted me gusta mucho como se agarran los tejanos me gusta mucho el tiempo yo trabajé bastante tiempo en Estados Unidos recorrimos todo Estados Unidos y alternamos con grupos tejanos se oía muy bonito ellos me gusta la música tejana ¿qué grupo se acuerda de tejanos? pues alternamos con los hermanos Aguilar de San Antonio alternamos bueno alternamos también con José Luis de los Humildes José Luis Ayala y alternamos con Ramón Ayala alternamos con Tigres del Norte con Alegre de Terán con todos los grupos que andaban trabajando fuerte en aquellos años nosotros anduvimos con ellos en los Montañas del Álamo ok mucho tiempo estuvimos con ellos de gira ok entonces toca usted el acordeón toco el acordeón un poquito es que digo no no mucho no pero ahorita ya los dedos no me ayudan un poquito también sabe tocar el bass y bajo esto también no el bass nomás poquito oiga que se debe eso que aprendió el bass porque pues dijo mi compadre a cabo nosotros tocamos sencillo pues órale y como conozco los tonos y todo eso y no batallé no batalló para hallarse en el bajo ok entonces con Rachel de Terán ya empiezan a grabar más discos un tiempo más sí porque mi compadre Jacobo y yo andábamos en Houston anduvimos 25 años juntos y nunca tuvimos ningún problema lo que pasa es que yo ya me aburrí de andar allá y le dije a mi compadre yo me voy a ir para mi pueblo para Terán ya con ganas de casi dejar la música y entonces los muchachos estos míos empezaron a tocar y que le siguiéramos pues la gente me buscaba y le seguimos y todo hasta la fecha ya todavía andamos trabajando ¿sus hijos todos son músicos o nomás? sí bueno este el grande es Alejandro Reyes Rosales es mi hijo es el grande él anduvo primero en la batería y luego ya salió él porque él se quedó también en Houston ya está en Houston ok y también están sus nietos sus nietos también están en el grupo sí ahorita están el nieto este Guadalupe Reyes tercero y Israel Valentín Muñoz y Emiliano aquel cachorrito ahorita los tres andan ellos andan queriendo hacer un grupo los rebeldes de Terán los rebeldes de Terán así les puso un señor que los rebeldes de Terán se andan muy rebeldes ahorita andan con nosotros ahí ahí nos ayudan a nosotros ok oiga Lupe platíqueme de las cantinas usted cantineó en su momento sí como no yo cantineé bastante de cuál se acuerda cuando estaba joven pues todas las canciones yo casi me las sabía la mayoría la mayoría que salía una que salía y una que aprendía y y allá en el rancho me la pues no había no escucharon nomás un radio que teníamos ahí oí una canción y me gustaba y en la segunda vez la aprendía y todas no se me olvidan qué radio escuchaban allá cuál sería la que se escuchaban se escuchaba la la esta la KGBT de Estados Unidos la de Harlechín sí pura Tejana sí se escuchaba también este la XT XT la la XFB también XFB sí y y de la OLEU de México también se escuchaba en el rancho ok no había tanta intervención de de ¿cómo se llama? sí o sea no había mucha difusión de las antenas no llegaban hasta allá sí agarraban muy bien a las oía yo música casi todas las noches y música americana la música americana pues muy bonita muy compleja exactamente Freddy Martínez y toda esa onda sí bueno esos ya empezaron después ah mucho después ¿verdad? sí pero 60 ¿qué sería? este Flaco Jiménez sí el Flaco Jiménez Narciso Martínez Narciso Martínez Don Pedro Ayala Pedro Ayala y los Alegres de Terán también los Alegres bien fuertes sí también Doneños los Doneños Doneños también muy fuertes sí cómo no Don Lalo García de aquí de Monterrey y luego entraron los hermanos Prado también muy fuertes los hermanos Prado usted usted notó el cambio de una época que era pura puro Alegres y luego después 60 más saxofonero Gorriones Rancheritos Andele Solistas sí usted se acuerda de todos esos momentos que cambió la música norteña sí inclusive cuando vinimos a grabar Ranillo pues como los hermanos Prado eran los dueños de los discos de discos norteños y Arnulfo Blanco y El Coyote y estaban todos ahí pues nosotros bien nerviosos me imagino que sí sí estábamos todos nerviosos ahí pero como que la hicimos ok entonces como le comento esas épocas que era por solistas y luego grupos inclusive los Relámpagos del Norte hicieron un hicieron un hincapié ¿no? de más acordeón y bajo sexto sí como no y el sax como que lo hicieron un poquito otra mucha música diferente luego los Cadetes también sacaron su música diferente pero Los Alegres nunca han muerto no y grabaron muchos discos sí desde que lo agarró la CBS ¿cómo se llama el director? bueno lo agarraron y se fueron a todo el país se hicieron nacionales mundial mundiales se me fue el nombre del que los agarró pero es de la CBS y fue por ellos allá a Estados Unidos porque ellos estaban en Falcón Falcón Records sí y fueron por ellos y se fueron a a México y se hicieron nacionales sí cómo no pudieron haber agarrado a los doneños sí pudieron haber agarrado a otros grupos pero pero agarraron Los Alegres Los Alegres y pues todos comenzaron casi iguales ¿verdad? sí también estaba ahí por ahí este acordeonista Tanguma también Antonio Tanguma Antonio Tanguma ¿lo llegó a conocer? nunca lo conocí no lo conocí no es que era de China ¿no? era otro pues sí parece que era pero aquí venía mucho creo allá Terán a tocar al Rancho El Coyote y todo eso Broncos de Reynosa también suena Broncos de Reynosa también Polino Vargas sí en ese tiempo también andaban andaban fuertes y andaban estos mis tíos de Duto Cartablanca también Duto Cartablanca D.B. con B. de Burro sí ese era de San Antonio Texas hasta allá no me acuerdo cómo se llama no era el señor pero un señor bueno con él grabamos otro LP y luego grabamos con Herradura también también Herradura ok porque ya ve que pues también estaban discos del Valle sí pero Don Basilio le hizo el gane a Del Valle hizo D.L.B. sí porque era el promotor de los discos sí y aquí también se acuerdan de los Estudios Cadena Estudios Cadena y ahí grabamos mi compadre Jacobo y yo ¿qué tal? dos canciones ¿a poco se grabó ahí en Cadena? sí como no con Don Basilio Villarreal Don Basilio y ahí grababa cuando andaba con Carlos y José ahí grababan ellos ok el director era Catarino el compadre Catarino Catarino Leos es lo que muchos me comentan sí que tartamudada también mucho sí tartamudada es como uno también sí que que le decía a Liceo hazle así a Liceo pero le decía a Tartamudada para que hiciera estilo Catarino Leos era el director artístico de los grupos norteños llámese Ramón Ayala Invasores todos los de D.L.B. Rancheritos pues era de él sí infinidad de grupos ¿verdad? sí infinidad de grupos ok ¿sabía usted que el Palomo y el Gorrión grababan el primer disco de D.L.B.? sí el Palomo y el Gorrión el D.L.B.1 pero no se los pagaron fue fue nada más este apoyo sí a los jóvenes talentosos el Palomo y el Gorrión sí pero también se oyeron muchísimo pegaron mucho bastante ¿no cree? fue el disco más vendido del D.L.B. todavía cuando grabaron Ingratos Ojos Míos ¿se acuerda? sí no compró amores sí bueno eso fue un poquito después pero sí grabaron muchos discos buenos muy buenos en toda la chapa sí ok le iba a preguntar acerca de sus influencias entonces ustedes Terán Terán es la cuna de la música norteña sí la cuna de la música norteña ¿muchos músicos en Terán? bastantes ¿a qué se debería ¿a qué se deberá eso? que en Terán hayan muchos acordeonistas y bajosextos pues oiga yo creo que no queríamos trabajar en el Talache a vos que sí yo creo que sí ¿verdad? en Terán ¿qué es lo que abunda? ¿cuál es el fuerte? pues como usted dice aparte de la música sí aparte de la música digamos ahí tienen la ganadería la agricultura la naranja todo eso la citricultura ¿verdad? sí es lo fuerte de General Terán ¿su padre sí tuvo ranchos? no mi padre pues muy poquito ranchitos pero allá nos quedamos en el rancho Cicla ok eran de los abuelos de él ok entonces sus abuelos tampoco nada de la música sus abuelos nada que se acuerde nada porque sabía usted que Mencho Villarreal me platicó que su abuelito si era de los primeros acordeonistas de Terán ah si don Jesús Villarreal el abuelito o el papá el abuelo de él el abuelo de él don Jesús yo no lo conocí pero lo vi inventar mucho muy conocido ¿verdad? en aquellos años hay una fotografía de él sentado así con el acordeón sí pues fíjese que las raíces de la música norteña pues por ahí vienen o por Terán sí por toda la frontera todo lo que es norte de Nuevo León sí como todos esos grupos como este don Antonio Tanguma ¿Tanguma? don Pedro Ayala y don Narciso Martínez ya tocaban antes de digo eran famosos ya antes de que los alegres entraran además que como no cantaban entraron los alegres cantando y ahí fue donde se fueron para arriba claro que sí la música norteña era instrumental hasta que los alegres lo hicieron más comercial cantada los corridos los vals eso fue el gran cambiazo y bonitas voces exactamente y definitivamente pues tuvieron que emigrar a Estados Unidos ¿no crees? porque allá podías grabar aquí en México todavía no había estudios de grabación en los cuarentas me platicaba un señor que se llamaba Santos Cruz Tito Cruz le decían dice que los llevó a grabar aquí y los primeros a Monterrey ¿verdad? a Monterrey y luego de ahí se fueron a a Reynosa y de Reynosa a McAllen a todo el valle ¿verdad? sí ok usted también andaba radicando también por aquellos rumbos ¿allá también tuvo su residencia en Estados Unidos? sí allá vivimos un tiempo ¿en qué área radicaban? pues ahí por tuvimos por el Northside y todo eso el el Magnolia ahí los varios mexicanos ok este platíqueme un poquito del tema de su vestimenta lo que yo pude notar en las fotografías de usted de joven usaba el pelo largo ¿a poco no? nadie afrentoso ahí ¿por qué? ¿por qué ese estilo? no pues agarramos esa cosa digo pero ahora me da que sé que porque mis nietos me miran ahí oiga vuelvo pues no ni modo yo era nangreñoso también sí sí si vi las fotografías y fíjese que así nangreñudos como usted pues muy poquitos ¿no? nada más el Javier Ríos cuando estaba joven cuando estaba joven mi compadre ¿se acuerda? sí sí dije qué curioso también aquí no va habiendo fotografías de esa época que me mandó su hijo de Lupe por ejemplo esta fotografía que tengo aquí la quiero mostrar en la cámara mire aquí se puede apreciar sí bueno la voy a mostrar a usted este ¿quién es de derecha e izquierda? este es Abraham Díaz Abraham Díaz el de la el del bajo sexto el de la derecha bajo sexto y luego en medio estoy yo con el acordeón y en la mayoría está Raúl Salazar de aquí pues él era del Ojo de Agua y también de Terán Raúl Salazar más que luego se vino a Pueblo Nuevo yo creo que es Cadereita o algo así y esta fotografía pues fue en la época de los 60's por ahí yo creo 60's no ya fue como cerca de los 70's sí pues y traen es un bajo parece guitarra el bajo pero es un bajo a ver parecida a guitarra no este que parece guitarra es el bass es el bass ¿verdad? sí un bass yo creo que es japonés sí yo creo está bonito parecía violín ¿verdad? parecía violín sí aquí Raúl Salazar hace poco falleció y Abraham también ya falleció Abraham también está Abraham también entró con los gavilanes ¿verdad? sí de ahí cuando nos separamos el libro él se vino con los gavilanes y yo me fui con Carlos y José le dije pues ¿a qué venimos nosotros aquí? ¿para qué nos querían? no sabía yo ni para qué se separó el dueto y cada quien agarró un grupo pues digamos bueno sí pero como Salomón Abraham tenía casi la voz igual que Salomón y yo pues con mi compadre Carlos y José pues no cantaban nada más el bass o sea digamos que ustedes eran cortón y bacosexto y voces y acá nada más iban a estar de músicos no convenía no convenía pero como que así les aguanté dos años y medio sí pues dije no y gracias a Dios aquí todavía ando trabajando con mis hijos y mis nietos y otros dos compañeros que son los de los rancheros de Terán Lupe Alcázar y Jaime Alcázar hermanos aquí también tengo una fotografía que está con Chito Cano con el famoso Chito Cano el del corrido verdad el del corrido de Chito Cano él estaba en Ciudad Victoria Ciudad Victoria ahí como lo conoció pues nos llevó el el que nos traía don Magdaleno Garza y como era Chito era amigo de mi compadre Carlos andaba mi compadre Carlos también en esa ocasión andaban ellos aparte y nosotros aparte de mi compadre Jacobo y yo ok y ahí lo que fuimos a cantar cuando estaba ahí en la estaba preso Chito y ahí fuimos a a cantarle unas canciones ok hacia años en Ciudad Victoria Chito era noble no dicen dicen que si era bueno no era muy linda gente comparado con los hermanos él era el más tranquilo si si Chito Cano este que más le voy a comentar aquí tengo otra fotografía creo que está en Estados Unidos esta ahí se ve la bandera de atrás eso es en Houston Houston si ok con mi compadre Rodolfo de León y Rodrigo de León los cuatro de Castaño Rodrigo de León y de Montemorelos Nuevo León de Montemorelos si son de Montemorelos pues que fíjense que allá el apido de León hay mucho en Gualahuis y Montemorelos si son de ahí más que estaban en Houston andaban en Houston fíjense andamos vendiendo sandía con ellos de primero sandía si ok pues trabajamos en lo que fuera porque se ocupaba la lana si pues para el músico todo lo hacíamos también si exactamente no nada más la música porque yo vi que la música nada más fin de semana si y los demás días pues que hacíamos un negocio no sé vender algo si este quiere decir usted usaba Honor primero Honor y luego cambió Gavanelli si tengo una Gavanelli una roja una roja de tres colores pero ya no la uso porque está muy pesada para mí está pesadita yo ya no toco tampoco ya hay mis hijos son los que tocan que lo apoyan si ahorita como quiero tocó digo ahí toco una que otra así falseadita porque ya no puedo tocar una polca porque pues mi dedo ya no me ayuda ni luego pues como tuve malito del corazón si me operaron y ya no puedo hacer mucha fuerza claro ¿cuál fue su primera canción que se prendió en el acordeón su primera canción que se acuerde primer tema la primera que grabamos fue la troquita pero pero cuando usted empezó a tocar el acordeón ajá este me gustaban mucho de los donenios de los alegres de Terán ajá dinero manchado dinero manchado ahora también la tenemos entonces de los donenios de los donenios sí este todas esas este me gustaba mucho la música de ellos de los donenios y salían mucho en el radio en el rancho cuando yo estaba medianón era la música que se oía para allá ok no los conocía yo a ninguno pero no conocían ni Terán yo creo Mario Montes era de Terán ¿no? sí era de la sien del ojo de agua Mario Montes y este Ramiro era de cerca de Ramones de Garzayala vive todavía Ramiro todavía está el señor enviamos un saludo por medio de la 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 y para todos los compañeros de la música también un saludo un saludo cordial y agradeciéndole aquí al señor Pilo Elizondo el espacio el espacio aquí ah bueno ya hablando hablando de cantinas como el Pilo Duarte que es la última catedral de la música norteña vigente usted no llegó a tocar en el Monos en el Socios no se acuerda de aquí de Monterrey no ahí nunca toqué nomás se iba a Estados Unidos sí pero en cantinas cantinas no no pues allá allá sí tocamos y aquí también bueno tocamos tocamos una vez o dos en el Bailongo que había en el Bailongo disco sí estaba grande no estaba grande y así aquí en muchas bodas y muchas quinceañeras ok en Monterrey pero yo nunca vine a Monterrey tampoco nomás de pasadita sí ok pero más teranense más paterán que Monterrey sí mi pueblito ahí vivo muy a gusto ok su casa todavía está en Terán todavía todavía está radica ahí en la zona sí ahí radico en su casa por General Bravo General Bravo entre Morales y Reforma ok para un día que vaya para allá saludarlo ya sabe ahí tiene su pobre casa su pobre casa somos gente pobre ok Lupe platíqueme un poquito más de sus hijos entonces sus hijos están actualmente en la agrupación están ayudando está Juan Julián está Juan Julián Reyes Rosales en el bass ahorita anda tocando el bass también toca el bajo cesto y batería y Guadalupe Reyes Junior Guadalupe Reyes Rosales Junior él toca pues todos los instrumentos toca saxofón toca bajo cesto acordeón y todo tambor y todo hasta el violín también también violín sí y Alejandro toca el bajo y la batería y él nada más que él se salió ya hace muchos años y ahorita ellos dos son los que andan conmigo y los nietos ahí nos ayudan ok y Lupito Alcánsar y Jaime Alcánsar ok no pues que chulada ahorita los van también a entrevistar para que platiquen un poquito del tema Lupe y si me permite pues algo más agregar Lupe en la entrevista que se me haya pasado de los temas pues no pues este hay mucho que platicar porque son muchos años los que tengo ya bastantitos se nota con usted nunca me enseñé a tocar pero tengo muchos años bastante y ahorita que lo oí cantar tiene esa vibra esa aura de años recorridos en la música norteña si nunca he cambiado nunca he cambiado y tiene transmite mucho eso el verdadero sentimiento de la música norteña así es y es que pues este como le dijera yo nunca he cambiado ni la voz nunca le he cambiado ni el ni la personalidad digo de tratar la gente todo el tiempo hay que tratar la gente bien humildemente como debe ser que no se crea uno nada todos somos iguales todos somos iguales ni más ni menos al cabo todo el mundo morimos igual verdad que si si la verdad verdad de dios no hay que creer si uno no nunca todos somos iguales donde estas arriba donde estas abajo si exacto bueno lupe pues ahorita siguen sus hijos por lo pronto le agradezco mucho que me haya tomado el tiempo la entrevista que haya venido hasta el pilus bar con pilus lisondo que se portó a todo dar aquí en su instalación no y pues ahorita acabamos de saludar a jose luis ayala ayala de los humildes aquí nos tomamos una foto con él también un saludo para él y para todo su grupo y pues para todos para todas las amistades que aquí se encuentran un saludo de parte de lupe reyes y los renuncios de terán y le agradecemos bastante a ti David hombre de nada David Montemayor te agradecemos bastante a ti a Pilo por la invitación y pues aquí estamos bien contentos este es vida para mí no para mí yo encantado de recibirlo de darle aquí un espacio y que la gente lo puede ubicar hace poquito entrevisté a Toño Saavedra también le mandó un saludo si como no pues somos ya del rancho también somos parientes mi mamá es de Guadalupe la joya es prima hermana de los hermanos pero era prima hermana y hay de todo toda la misma gente misma raza Guadalupe la joya y más que ella se fue para se la llevó mi padre para allá para el Chiclán ya nació ok y también grabó él este primo el rojo grabó también la de el tendón de atrás si la grabó también esa también la grabó Lupe Reyes me dijo en la entrevista le mandó un saludo que chulada bueno Lupe pues agradecido nuevamente contigo y pues esperen la parte 2 con los hijos ahorita lo corto el video y van a ver la parte con los hijos muchas gracias David te agradezco bastante te agradezco bastante y ahí estamos para servirte perfecto ahí quedó gracias un saludo para Plácido que vino aquí a ver a Lupe Reyes él me dijo va a venir Lupe voy a venir aquí el Pilos a saludarlo aquí están el alcalde Ramones gracias Plácido muchas gracias por venir Plácido es el alcalde de los Ramones de Nuevo León y es un amigo muy estimado de nosotros Plácido Rodríguez Treviño y al mismo tiempo quiere enviarle un saludo para su papá señor don Agapito Rodríguez saludos para mi estimado Hugo Quintanilla para Hugo Quintanilla aquí está Hugo Quintanilla también un saludo de parte de Lupe Reyes y de los Ranchos de Terán muchas gracias gracias por venir a apoyarnos aquí estamos a la orden ya saben lo que se nos crezca gracias muchas gracias bien agradecidos ok listo estoy con Julián Reyes hijo de Lupe Reyes Julián tú eres el hijo mayor así es no bueno soy uno de los menores menores de una familia muy grande pero mi hermano y yo los que andamos con mi papá en el grupo somos los más chicos de la familia ¿cuántos son en total de hijos? 11 somos 11 hermanos oye tu papá tu papá tuvo 18 hermanos me platico ahorita o 14 14 hermanos perdón 14 hermanos y ustedes son 11 si así es si ve la misma línea de hijos ok ¿cuántos de ellos son músicos de ustedes? pues son la mayoría son mujeres y los hombres todos tocamos instrumentos tocan instrumentos tú tocas el bajo sexto yo toco el bajo sexto el bass bueno el grupo toco el bajo sexto y el bass ¿también sabes acordeo? y toco la batería no el acordeo nunca si la practiqué un tiempo pero no se me dio mucho no se te dio mucho pero se te dio más lo que es las armonías las cuerdas porque ya ves que melodías diferente diferente forma de no sé de procesamiento a hacer armonías ¿verdad? si así es perfecto practícame de tu infancia compadre ¿cómo fue crecer con tu papá músico? pues mi infancia fue prácticamente en el grupo empecé a trabajar con mi papá como a los 8 años estaba trabajando en la batería con mi papá ¿desde muy chavito? si de muy chavo y pues ahí estamos echándole ganas todavía oye ¿y qué tal de chamba? pues gracias a Dios no nos falta la chamba gracias a Dios si andamos trabajando bien ¿qué trabajan más de aquí en Terán o se van allá a otros lados? pues fíjate que trabajamos en todo el norte de la república es que es Tamaulipas Ciudad Victoria y todo lo que es Nuevo León también hemos estado trabajando para el lado de San Luis Potosí pero es casi aquí es un área pequeña no es de toda la república ¿no han ido para Estados Unidos? si también este trabajamos mucho para Houston este Dallas Arkansas por allá anduvimos hace como unos dos años con una gira por allá pero si es aquí en Estados Unidos ok entonces ¿cuánto llevas tú en la aeropuación con tu padre? ¿cuánto tiempo tienes tocar? pues ya 30 años 30 años desde que estabas chiquillo desde que estaba chavillo pues tú sabes a veces me salió un tiempito y volvía pero desde que entré la primera vez 30 años 30 años ok que chulada este grupo en Cholo Terán me suena muy muy tradicional tienen una aura muy así muy a la vieja escuela que ahorita ya no se puede ver es muy difícil que eso se logre actualmente porque actualmente hay muchos grupos norteños pero de Monterrey así es o aquí digamos que de ciudad pero ustedes son de Terán o sea ustedes tienen otra esencia otra aura bueno pero nacido yo soy nacido en Montemorelos cerca de General Terán sí pero todo el tiempo estamos en General Terán es lo que te digo muchos grupos son de ciudad sí y es diferente toque por así decirlo sí claro como dices tú a lo mejor sea difícil para otras gentes para nosotros no porque para nosotros es normal mi papá tiene 57 años con el grupo entonces este para nosotros lo vemos normal verdad pero sí como dices tú sí se distingue el estilo de cada agrupación o de cada género así es porque la música norteña viene de los de los pueblos como General Terán así es los Ramones Guadaluises este Linares todas esas ciudades de China tiene mucho o sea de allá viene la música norteña y vino al centro claro que sí a Monterrey sí ok platícame actualmente entonces tú tú eres el comodín entonces tocas batería bajo sexto sí este bueno y mi hermano también pues ahí nos cambian los instrumentos también veo que también cambian ustedes todos sí mi hermano sí toca todos los instrumentos yo nada más toco el bass y el bajo sexto bueno la batería entré tocando la batería y ahorita actualmente en el grupo pues toco el bajo o el bass según porque un hijo mío ya agarra el bajo también entonces está bien que se diversifique y que sea un grupo familiar claro que sí oye aparte de la música ¿a qué más te dedicas? bueno este nosotros siempre mi papá y nosotros siempre nos hemos dedicado este a la compraventa de animalitos y así sí y ahorita actualmente estoy trabajando en municipio con el alcalde un saludo para el alcalde y el alcalde ahí estás en qué área sí soy el director de servicios primarios ahí en General Terán ok y tu hermano es el que está en la escuela de mi hermano sí trabaja en la escuela del Chalón ahí da clases de música sí porque sí sí lo oí con el Coyote estuvieron con mi amigo el Coyote Blanco Junior en su entrevista y toda me la choté completa y está con ganas ahí platican cosas muy bonitas y aparte tocan canciones muy bonitas ahí sí qué chulada bueno platican un poquito más de lo que tiene actualmente el grupo actualmente piensan grabar más discos sí este de hecho está en puerta un disco que mi papá quiere grabar yo creo que en unas dos semanas si es que estaremos en el estudio este ya lo estamos ensayando este y sí sí va a haber una grabación nueva sí porque para que se renueve como dijo Coyote que sangre fresca y que siga el nombre vigente más años exacto ok compadre algo más que agregar de tu parte pues no es todo darte las gracias por invitarnos a tu programa nombre ustedes y pues un saludo a todos los seguidores de los rancheros de Terán y de tu página claro claro que sí un saludo para la gente que ve la bravata y sobre todo la gente de Terán seguro que sí que me sigue mucho ya en Terán sí sí claro que sí de todos los municipios en general verdad Montamorelos Allende Allende Linares Guadaluises Los Ramones se me escapan muchos pero China Nuevo León exacto Bravo general Bravo todos esos municipios que nos siguen un saludo para todos ellos que nos ven bueno enseguida sigue Lupe Reyes Junior para que pase la entrevista ok ahí quedó gracias chicos pero en nombre de nada a la orden sí ahí se escucha bien perfecto Lupe ¿cómo estás Lupe? bien bien David ¿cómo estás? bien ¿y tú? bien gracias a Dios ¿cómo te fue en el viaje? ¿quién manejó? yo ¿tú? me imaginé sí ¿cómo te fue en el viaje? ¿cómo la distancia estuvo bien? todo bien todo bien sí estuvo muy bien perfecto le pregunté a tu hermano ¿quién era el mayor? pero dicen que ustedes son los menores ¿verdad? sí somos 11 de familia y es él y yo soy el último ok tú viste el más chiquillo sí él es el 10 yo soy el 11 y te pongo a ti Lupe sí qué raro que no fue el revés ¿no crees? sí es lo que dice mucha gente le ha preguntado a papá dice oye pero siempre es el primero que nace que le pones el nombre del papá pero pues no ellos no sé cómo le harían pero le pusieron al último sí porque te digo el caso de Eliseo Robles también es igual Eliseo Robles es el su papá también se llamaba Eliseo Robles pero es el el segundo no el primero el primero fue Wilfredo Wilfredo Willy Willy Robles sí pero le pusieron Eliseo al segundo por un problemita que tuvo de chiquito estaba enfermito Willy y le pusieron creo que en honor al que le ayudó hasta acá adelante no sé si el doctor no recuerdo bien en la entrevista me lo platicó pero sí fue así entonces por eso le pregunté también a Eliseo oye Eliseo ¿por qué también igual es el segundo? sí entonces aquí es igual me imagino una cosa diferente sí pues aquí pero pues ya fue al número 11 oye ¿desde qué edad en la música? pues ya este pues prácticamente nacimos entre los instrumentos ahí entre el bajo sexto y acordeón yo comencé recuerdo que mi papá me dijo mi primer polka en el acordeón ¿cuál fue? este se llama bueno algunos le llaman el fraile y otros le llaman la abuelita el fraile sí esa fue la primera que me enseñó mi padre y tenía yo como unos más o menos ocho años ocho años de edad sí y acordeón de sol o de fa o de qué de sol de sol de sol mayor órale de sol mayor y ahí tú tocaste tu primer polka sí hace hace pues ya ya llovió ya llovió verdad oye también me comentaba tu hermano este que tú eres más este acordeón todos los instrumentos bajo sexto y él nada más los de cuerda y batería sí y tú eres al revés tú tocas acordeón y todos los demás sí toco un poquito de cada instrumento este batería bass bajo sexto guitarra acordeón saxofón un poco de violín fíjate que te he oído en el bajo sexto yo también yo te he oído en el bajo sexto sí y metes mucho eh a la antigüita que volteado le dicen el bajeo volteado sí o sea ahí muy bonito tú lo metes mucho sí sí esa es la verdadera esencia del bajo sexto de los norteños sí sí volteadito el bajeado este qué chulada y actualmente este aparte de la música qué más te dedicas eh bueno yo tengo mi trabajo ahí en en el municipio de General Terán que le mando un saludo a toda a toda la gente de General Terán y a todas las autoridades de ahí ahí estamos trabajando en el municipio este doy clases de música ahí en una academia que se llama eh Chalón se llama Chalón sí se llama Academia de Música y Arte Chalón Chalón y qué tal eh si han aprendido los niños sí fíjate que sí yo ya tengo ahí este aproximadamente unos entre 12 y 13 años trabajando ahí dando pues lo poquito que sabe uno ahí pasándoselo a las nuevas generaciones y me da mucho gusto que ya veo a muchos este que ya crecieron que ya traen sus agrupaciones ya andan trabajando en eso oye sí da orgullo ¿no? sí da gusto sí cómo no sí 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 da mucho mucho gusto mucho orgullo de que los miras y dices tú bueno yo ayudé un poquito ahí puse un granito de arena en ese grupo en ese grupo o en ese muchacho que toca o en esa niña que canta oye y los que faltan por enseñarte enseñarlos ¿no? sí primeramente Dios ahí todavía pues ahí estamos vigentes todavía ya tenemos aproximadamente 12 o 13 años ahí te lo digo por algo porque el maestro Pula Espinosa de los Atómicos de Monterrey Pula Espinosa tiene su escuela de acordeón y ya di cuenta que es igual cuando él quiso aprender el acordeón nadie le enseñaba había mucho egoísmo entre los músicos y él se topó con gente que no no te voy a enseñar no te voy a enseñar porque celo celo del músico sí entonces por esa razón lo motivó un poquito él a hacer una escuela de música de acordeónistas porque no había imagínate quién te enseña a tocar el acordeón sí todos aprendimos en esa época aprendieron de oído en la radio con discos bien complicados ¿no crees? sí este al como dicen a la vieja escuela a puro oído y a puro pues ver como a ver dónde le pica el otro para buscarle más o menos por ahí y fíjate que también es bueno porque te voy a decir una cosa actualmente muchos músicos ven videos en YouTube de cómo tocar el acordeón la tocan idéntica al cachorro idéntica al Javier idéntica o similar no idéntica la tocan pero eso te quita mucho porque no vas a crear nunca un estilo exactamente va a ser un acordeonista copia de canciones así es así es te quita la esencia que tú ya traes o que deberías de demostrar porque cada quien como persona tenemos nuestra esencia y pues también obviamente como como músico como acordeonista o cantante este referente a mi padre siempre desde que pues te digo yo desde los ocho años comencé en esto a buscarle por la música este ya tengo con él pues unos aproximadamente unos 25 años que ando con él ya está bien calado en la agrupación ya ni nos volteamos a ver pero él siempre desde que empecé particularmente yo desde que empecé yo recuerdo que él me decía no trates de cantar como tal persona no trates de o sea andaban de moda cuando salió pesado cuando salió te acuerdas en los noventas si en los noventas en los noventa y tres todos ellos era lo que escuchaba uno y pues también más atrás a los basadores traileros entonces yo sacaba una canción de algún grupo de ellos y me decía y yo pues según yo quería hacerle más o menos igual y decía no 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 tú trata de cantar con tu voz dice yo siempre canto con mi voz aunque cante feo siempre siempre dice aunque cante feo la gente dice ahí está cantando Lupe Rey porque te identificas sí aunque cante feo dice pero saben que eres tú dice porque si cantas como un suponero sin ofender a nadie canta un por decir un Don Lalo Mora dice no pues es Lalo Mora que está ahí aunque no sea aunque sea alguien más entonces tiene mucho que ver eso de que comentas tú de la esencia de cada quien de pues de ser de buscar un estilo tuyo de buscar un estilo propio ya sea en el instrumento o en la voz así es definitivamente y lamentablemente también para el músico pasa mucho que que el cliente en un evento te pide o sea suena mejor si lo imitas muchos piensan así pero también toma en cuenta que imitar 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 también te desgasta la voz porque no es tu voz estás fingiéndola ese es otro tema aparte de que también se te acaba la voz muy pronto muy rápido yo recuerdo a Don Salmón Prado en Paz Descanse de los Tremendos Gavinales ese señor un vocerrón que tuvo hasta el final de sus días o sea nunca se le terminó y fumaba y tomaba pero él cantaba ¿por qué? porque él cantaba con su propia voz que bueno y él tiene la voz muy bonita ¿no crees? muy elegante como no es una voz muy particular y la escuchas y dices tú sientes en caja si como no Salomón Prado Salomón Prado y la miel la marga y sin forzarse tú David otra cosa sin gritar sin bueno yo mi respeto para todos los músicos todas las agrupaciones pero yo lo escucho a él y digo señor o sea no gritaba porque a veces uno por alcanzar la nota o por a veces te desfasas pero él yo era lo que lo que lo vi a él que nunca nunca fingió nunca fingió nunca gritó ni quiso imitar a nadie él con su voz siempre así es ¿no? pues qué chulada ¿qué más te voy a comentar? acerca de actualmente con tu agrupación de tu padre ¿tienen pensado sacar nuevos temas? sí de hecho estamos en puerta para para entrar al estudio primeramente Dios el el primero del mes que entra sí vamos a a comenzar una una producción este de algunos temas este bueno algunos covers y algunos inéditos también claro que sí ¿tú también compones? yo descompongo tres para componer una oye ¿cómo cómo está eso? no no te creas no sí sí compongo ahí de repente alguna que otra cancioncita instrumentales también pero ahora vamos a grabar algunas de otros compositores ok me parece muy buena idea tu papá también componía canciones sí también le comentaba a él en la entrevista que él compuso la de Cancún no sé qué Cancún y habla de Cancún pero yo le hice oye pero en aquellos tiempos Cancún no era tan como eso ahorita era un mar que apenas estaba agarrando vuelo no era tan reconocido sí pues era en aquellos tiempos era ¿qué te gusta? Acapulco Veracruz Tampico era más conocido tal vez sí Cancún apenas estaban explorando y le dije ¿y usted fue para allá? no nada más me inspiré nada más me contaron sí es inspiración de él esa canción sí y es cumbia dice que también le quiere grabar a ver si se animan ah sí hace poco la estaban la estaban repasando oye ¿tus hijos también tienen hijos? sí tengo dos hijos hombres y una niña los dos hombrecitos pues ya ya se iniciaron en esto de la música ¿no son los rebeldes de Terán? ¿los rebeldes de Terán? así es son mis dos hijos y mi sobrino ok los tres rebeldes de Terán usted es rebelde de Terán ya le llamó el nombre ¿y qué tal? ¿tocan bien tus hijos? pues ¿qué te puedo decir yo? pues de orgullo este pues a todos nos falta y de repente pero pero pues van comenzando ellos hay que tomar en cuenta que van comenzando y y tienen tienen tiempo para para corregir algunos errores que puedan tener y para ir agarrando su experiencia propia sí sobre todo que madure la voz ¿verdad? porque ya ves Carlos y José como cantaba al principio así también tu papá cantaba diferente al principio ahorita tiene un vocerrón bien conservado pero ya tiene el callito ¿verdad? exacto ya se ya se maduró ya se maduró la voz exacto exacto entonces es lo que falta a los jóvenes así es ok este platícame del tema de que ¿cómo se dice? que o sea tú tocas todos los instrumentos en la agrupación ¿eres también como un comodín como tu hermano? o sea ¿de qué? tócate bajo esto tócate el acordeón tócate esto ¿eres el comodín también? sí se podría decir sí el comodín porque este a veces este bueno ahorita ya en la actualidad pues ya un poco más el acordeón porque como como mi papá pues ya este tiene un pequeño problemita ahí en las manos es que no puede mucho este tocar me dice pues tócale tú y luego pues también el acordeón pesado y pues la edad de él y todo no porque pues a mí me gusta claro mucho más que el toque el acordeón porque pues él tiene el estilo es de él y él tiene el toque y todo sí este pero pues yo hago lo que puedo ahí para pues para ayudar al grupo y ayudarle a él claro este y pues a veces como ahora este últimamente en estas últimas eventos que hemos tenido mi hijo Guadalupe que es el mayor y mi hijo Emiliano mi hijo Guadalupe agarra el acordeón a veces también ahí y yo agarro el saxofón y ahí nos armamos o sea ahí como como he visto prácticamente un comodín pero este pues en lo que en lo que se ofrezca a veces también pues nosotros mismos este instalamos y cargamos y conectamos y todo a la antigüita va como se hace este que quiere decir oye entonces lo que me gusta de esta agrupación de ustedes tu papá y tus hermanos y tú tus hijos es que suena suena la aura la esencia de la música norteña o sea yo los oigo y vas a oír temas bueno temas de ustedes verdad temas de que ustedes grabaron no vas a ir un grupo de covers vas a ir un grupo que tiene trayectoria y que tiene una esencia bien bonita muchas gracias bueno pues si como te digo nosotros a veces nos piden canciones verdad nunca falta si por ejemplo de traileros o de cadetes o así si las cantamos las que sabemos verdad porque a veces no las trae uno todas pero las que sabemos de ellos de otras agrupaciones las cantamos pero vuelvo lo mismo las cantamos con la voz natural de nosotros sin tratar de imitar a lo mejor si se le puede hacer una figurita ahí al acordeón parecida porque pues igual no no va a ser nunca pero la voz si si es con nuestras voces propias nada más que si debe ser compadre porque pues imagínate que seas un grupo de covers pues nunca vas a sobresalir vas a ser sombra de un grupo entonces ustedes tienen su trayectoria tienen su su repertorio y eso es lo bonito de ustedes si así es y aparte de nosotros pues también están otros dos compañeros que pues no son no son familia de nosotros pero pero ya también tienen varios varios tiempos en la agrupación ¿cómo se llaman ellos? ellos son hermanos se llama Jaime Alcázar y Guadalupe Alcázar ok Jaime y Guadalupe Alcázar son hermanos son hermanos sí también tocan con nosotros uno toca la batería y el otro toca el bass no pues que chulada que también los apoyen en la agrupación sí compadre algo más que quiero hacer ah bueno te voy a comentar cómo estuvo su homenaje de Lupe cómo lo pasaron excelentemente bien si me permites agradecerle ahí a licenciado David Sánchez alcalde de General Terán y a todas las autoridades del municipio de General Terán se lo hicieron se lo hicieron por este homenaje que le hicieron a mi papá y pues a toda la gente de General Terán que asistió a todas las agrupaciones que nos echaron la mano ahí también asistiendo a echarse un palomazo también a toda la gente que vino ahí a Terán pues de varias partes vino gente como dice el corrido vino gente de Reynosa de Linares de China de Monterrey de aquí de Guadalupe de Apodaca pues agradecidos con toda la gente y con toda la gente que nos sigue en redes sociales también muy agradecidos pero estuvo muy bonito el homenaje y gracias a Dios también que nos permitió hacérselo en vida porque pues hace un año él andaba muy muy malito sí muy malito tuvo un problemita ahí con una válvula del corazón pero ya ahorita este como a los carros le dimos su anillada y ya quedó y ya anda mucho mejor gracias a Dios ojalá y nos dure más años tu padre para que nos siga a todos los músicos a toda la gente que nos siga con su buena música Dios te oiga primeramente Dios compadre bueno vamos a echar unas rolitas para que conozcan su música seguro que sí ahorita se avienten la troquita y lo que tengan ahí a la mano claro que sí como no y pues muchas gracias por esta invitación y le mando un saludo también a mi compadre el Coyote Coyote Blanco Coyote Blanco Junior sí cualquiera nos hizo el favor ahí de conectarnos claro que sí ya estaban en la mira ya me los habían recomendado mucha gente muchas gracias yo publico en la grabata a quien quieren que entreviste y ya me ponen ahí este 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 y ustedes estaban en lista ah no pues muchas gracias a todos ellos también a todo el público y también Pilo igual me dijo ¿a poco vas a entrevistar a Lupe Reyes? no vengan aquí al Pilos yo les pongo la casa no pues allá a veces que estamos aquí en el Pilos muy agradecidos también con Pilos amigo de muchos años y pues por recibirnos aquí en su en su lugar en la catedral de la música la última catedral porque ya casi no hay así es esta es la última así es esperemos sigan muchos años más con su hijo Kevin y familia y pues estamos aquí en la orden así es así es muy agradecidos con toda la familia por recibirnos hoy perfecto ahí quedó la entrevista y sigue la música esperen esperen la música en este video ahí va excelente en vivo para la Brabata si Lupe Reyes y Lorenzio de Terán aquí estamos tú David te agradecemos bastante a ti y algún amigo Pilo Pilo Elizondo que nos invitó nos hicieron esta invitación y saludando a todas las amistades que aquí se encuentran de parte de Lorenzio de Terán yo admiraba mucho a los alegres de Terán y los admiro y les compusimos esta canción que dice recordando a los alegres ahí va recordando a los alegres como fue Eugenio y Tomás Esas voces tan bonitas nadie las podrá olvidar Eugenio era de un ranchito llamado la soledad y desde muy pequeñito tenía un ángel de triunfar San Rafael San Rafael se llama el rancho en donde nació Tomás se encontraron el de Eugenio y empezaron y empezaron a cantar en los años del 50 se empezaron a escuchar con esa carta jugada la que los llevó a triunfar y pusieron muy en alto el pueblito de Terán no es que quiera presumirles tampoco nadie se ofenda en Terán está la cuna de la música norteña cuando cantan los alegres se retoza el corazón aquella alma enamorada y también ingrato amor recordando a los alegres ya me voy a retirar dicen que a Tomás y a Eugenio nadie nos podrá igualar porque fueron dos talentos que nacieron pa' cantar cantar gracias 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 por los aplausos tú dices cuando bueno nos vamos adelante aquí tenemos ahora en la bravata ándele aquí está el tendal de atrás otra grabación de Rancho de Terán arriba la bravata ¿verdad? ¿verdad? ahí está ahí su álbum sentado en el tendal de atrás de mi carreta ya bien oscurecido rumbo al rancho diviso ya la luz del quinqué en la cocina mi prieta que me espera y hace un rato calienta una tortilla en el comal un jarro de frijol está en la lumbre mis hijos se rodean de la mesa esperando la cena que es costumbre la yunta la desunzo más al rato y guardo la cuartía y las coyundas el yugo ahí lo dejo en la carreta no hay peligro que las ratas me lo ruñan qué chula se ve mi prieta haciéndome de cenar acérquense a la mesa hijitos ya salieron los frijoles tráiganse el molcajete con chilito el monte y tortillas de nistamal me meto a mi jacala a descansar y veo la pobreza en que he vivido me largo de este rancho a trabajar voy lejos a los Estados Unidos mi esposa se me acerca poco a poco con cariño me acaricia y me consuela le he pedido a la virgen y a mi dios que este año se de buena la cosecha le he pedido a la virgen y a mi dios que este año se de buena la cosecha y de no ser así pues ya sabrán mi ranchito va a quedar abandonado la milpa, la carreta y el jacal se la entrego a Banrural saltamos a mano el tendal de atrás el banco rural si era banco rural que le prestaban a los campesinos banco rural el ban rural el ban rural como el ban regio le entregó la carreta para poder pagarse ahí está la cruz de madera otra grabación de Rancho Tera para la garbata con filo haz una cruz de madera que en ella graba mi nombre porque de esta borrachera yo no me voy a aliviar esa cruz que yo te pido clávala sobre mi tumba para que ella te señale desde donde te he de amar tú le hiciste muchos desprecios a mi alma tú me hiciste estirarme a la borrachera prieta querida nomás un favor te pido que a mi tumba no me vayas a llorar no vas a hacer papeles muchas noches caminaba caminaba para llegar a tu rancho es culpa de tus amores siempre topaba en pared las estrellas las estrellas que me guiaban para llegar a tu casa se escondían porque sabía que tú no me querías que tú no me querías tú le hiciste muchos desprecios a mi alma tú me hiciste estirarme la borrachera la borrachera la borrachera la borrachera prieta querida nomás un favor te pido que a mi tumba no me vayas a llorar gracias gracias por los aplausos tan amables bueno pues aquí están ahora Lupito Reyes tercero y Emiliano Reyes Navarro los dos son hermanos y pues ya tocó Israel Valentín en el bajo con los muchachos con Pilo y con Junior ahora siguen ellos ellos son de los tres rebeldes de Terán aquí van a cantarles una cancioncita nomás ¿cuáles? tantas cosas tantas cosas una inspiración de mi compadre Macario Reyes en paz descanse ¿de dónde sacas tantas cosas que te han dicho de mi amor? quiero que me digas todo el motivo del rencor no hagas caso de la gente no seas creída ni inocente diles que ya me dejaste y ahora buscas pretendiente porque culpas a mi amor ser culpable del dolor que te he dejado solita porque tengo un nuevo amor no hagas caso de la gente no seas creída ni inocente diles que ya me dejaste y ahora buscas pretendiente porque culpas a mi amor ser culpable del dolor que te he dejado solita porque tengo un nuevo amor bueno ahora van a tocar aquí los rebeldes una polquita una grabación viejita de Rancio de Gran pero ahora la van a renovar y la van a tocar se llama Belma una polquita vámonos a la van a tocar y la van a tocar y la van a y la van a tocar ¡Gracias! 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 ¡Gracias, David! capital de la música norteña, y esa excelencia, gente humilde del pueblo, un trato de humildad que a los ves, falta de conocimiento, pero ellos traen una excelencia por naturaleza, de ser unos artistas natos, que ya no nos dan, ahora los músicos estudian, aprenden, ellos fueron gente con una excelencia nata, que nacieron en su cuna, con poco estudio, con la poca facilidad de ir a la escuela, lo aprendieron por excelencia, y que iban a tocar con la intención de alegar a la gente, te voy a contar algo, platica a mi padre que allá en aquellos años, don Lupe tenía algunos 14, 15 años, y ellos trabajaban con el general Anacleto Guerrero, el gobernador del estado, y por ahí acompañaron a don Lupe a un baile, y don Lupe tocaba la acordeón, dice, le voy a hablar, así como le dice papá, muy jodido Lupe, muy flejito, le exiguié, oye, me faltaba, si, si, comió puntita verde, y pasaron los años, y aquí estamos, y la amistad, y la excelencia, y los años, nos han llevado a lo que es el señor, entiendes, este, pero es un gran amigo, este, y de los pocos músicos que existen ya en el general, terán, nosotros en Ramones, tenemos muchos músicos, con trayectoria, pero aquí el viejo, es otro pedo, vamos a hablarlo así sencillo, y los pocos músicos que quedan en general, este, ya se nos fueron muchos, yo creo que tú y Armando Saber, Toño Saber, el rojo, son los únicos que quedan de antaño, sin temor a equivocarme, o no, gracias, habrá que hacer un homenaje, como les dijimos, en vida, verdad, si, en vida, me acaban de hacer un, se lo acaban de hacer, mi alcalde, el general Terán, a don Lupe, este, muy bonito, no, no tuve la oportunidad, porque traía trabajo, pero, para homenajear a un viejón de estos, no ocupan nada, nomás lo que es, lo podemos hacer mañana, lo que ustedes quieran, y con la gente que quieran, lo hacemos mañana, porque le tenemos aprecio, este, mis orígenes son de Terán, yo estoy casado con una vieja de Terán, que chingas, no, y aparte, que trae el don, lo trae en la sangre y en los huesos, el don de músico, verdad, si, pues es lo que te digo, ellos no fueron a la escuela, y no es porque uno quiera ser mofa de eso, simplemente que, que son gente que nacieron con un talento, oiga Lupe, y donde tocaban, ahí, atrás de la casa, el solar, o donde quiera, ahí en el monte, con las cabras, con el acordeón, pero así era la vida, y luego, ya tocaba uno los bailes, sin sonido, y sin nada, no había nada, no había nada, nomás el polvarazo, nomás el polvarazo, digo, cuando toqué peor el baile, en la sienda general, digo, digo, se juntaron 20 mil gente, digo, al ver, le digo a los doctores ahí, digo, pero, pero sí, casi sí, porque los tachos estaban yendo, y no había baile, así, pero lo loco, el volvo, ¿cuántos años tiene ahorita, y cuántos, cuántos, cuántos años tiene, y cuánto lo ha dedicado a la música? Años los tengo casi todos, ya, tengo 80 años, acabo de cumplir el 24 de mayo, 80 años, y aquí ando, me siento, gracias, dos días, y de músico, y de músico, 57 años que toqué el primer baile yo, y este, ya tocaba así, la chiquita y todo, pero no baile ya, un baile, como le dije, de un día, o más, de una escuela, hace un 30 de abril de 1926, un saludo de 1726,